El domingo 15 de septiembre por cadena nacional el presidente Javier Milley presentó el presupuesto 2025. Su discurso fue fundamentalmente, tuvo como eje la cuestión fiscal, ni hizo muchas referencias a los números del presupuesto en sí, pero bueno, minutos después ingresó al Congreso el proyecto en sí y pudo ser desmenuzados. La Asociación Argentina de Presupuestos y Administración Financiera Pública es una de las entidades que tiene mayor expertise y mayor reconocimiento de los periodistas, de los especialistas, todos aquellos que siguen el tema presupuestario al momento de analizar estos números, entre otras cuestiones. Estamos en contacto con Guido Rangugni, a ver si lo dije bien, me convaliden y si no lo corrijo, economista, vicepresidente de la Asociación Argentina de Presupuestos y Administración Financiera Pública. Rangugni, buenas noches Farach, que hablar lo saluda. Buenas noches Farach. Estoy pronunciando bien, digo, no hay mucho misterio, pero tal vez a veces uno se traba un poquito, nada más. Lo pronuncié bien. Bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de analizar el proyecto más allá del discurso del presidente que dio el contenido, el marco para poder interpretar toda esta historia y qué es lo que han encontrado, qué es lo que pueden compartir con nosotros. Bueno, el proyecto de presupuesto es un proyecto que pone el foco en el resultado fiscal en que haya equilibrio como cuestión absolutamente central, tanto en lo discursivo, en lo que el presidente expuso en la cadena nacional, como incluso en cómo está estructurado el articulado, el conjunto. Ustedes sabrán, toda ley se compone de artículos que es donde se establecen las cuestiones específicas que define la ley. El proyecto de presupuesto que a mediados de septiembre de cada año el Poder Ejecutivo presenta al Poder Legislativo para que el Poder Legislativo apruebe. ¿Qué es lo que aprueba el Poder Legislativo? Aprueba un conjunto de gastos, de autorizaciones de gastos que son topes máximos en el marco de un contexto macroeconómico de unas proyecciones de donde se desprenden conjuntos de recursos. El recurso es una estimación. A su vez, de estas cuestiones de carácter más cuantitativo, el proyecto de presupuesto está compuesto no solamente por los artículos que definen niveles, o sea, niveles de gastos y niveles de recursos, sino también por un conjunto de definiciones que tienen que ver con lo que va a suceder en ese ejercicio fiscal, extensiones impositivas, gasto tributario, bueno, un conjunto, algunas cuestiones procedimentales que tienen que ver con la administración financiera. Entonces, cuando uno ve el proyecto de presupuesto, lo primero que se encuentra es con un artículo, el artículo 1, el primer artículo del proyecto, que habla de una regla fiscal. Esto no es usual en los proyectos de presupuesto. Los proyectos de presupuesto tienen una estructura que se deriva de lo que establece la norma que lo define, que es la ley de administración financiera, principalmente con una norma complementaria, una ley complementaria que también establece cómo tiene que estar estructurado. Y en esta oportunidad, el proyecto de ley incorpora este artículo. Este primer artículo habla de una regla fiscal, que establece que el sector público nacional tiene que tener siempre un presupuesto superhabitario, que no puede ser deficitario, básicamente. Ahí hay que hacer una salvedad. No quiero entrar en cuestiones muy técnicas, porque no es ni idea, pero el presupuesto de la Nación, el presupuesto de la Administración Pública Nacional, lo que se presenta y se discute a partir del 15 de septiembre, es el presupuesto de la Administración Pública Nacional. Y la Administración Pública Nacional es una parte del sector público nacional no financiero. Es la parte mayoritaria. Representa aproximadamente, depende del año, pero más del 90% del gasto de todo el sector público. 92, 93%. Ahora bien, no es todo el sector público, porque el presupuesto establece los límites de gasto solo, porque está definido por la norma que gestiona todo el sistema presupuestario, solo es de la Administración Pública Nacional. O sea, el subconjunto mayoritario, pero un subconjunto del sector público. ¿Qué es lo que hay en el sector público por fuera de la Administración Pública Nacional? Son las empresas principalmente y los fondos fiduciarios. Las empresas, los presupuestos de las empresas no están aprobados en el presupuesto de la Administración Pública Nacional. Por eso, el hecho de que establezca el artículo 1 que el sector público nacional tiene que ser superhabitario, más allá de que es inusual que se establezca esta norma, también genera ciertas dudas respecto de la competencia de alcance efectivo, porque el presupuesto establece los niveles de gasto de la Administración Pública, no del sector público. Ahora bien, aparte de esta cuestión que es como lo primordial, lo primero que uno podría destacar, que es el interés del gobierno en exhibir un presupuesto equilibrado y una norma y una regla que establece ese equilibrio, cuando uno analiza específicamente la Administración Pública Nacional, o sea, este subconjunto que representa la mayor parte, se encuentra con que hay un resultado deficitario. El resultado no es superhabitario ni equilibrado, es deficitario en una proporción realmente baja, representa el 0,3% del producto, de lo que se prevé, de lo que se proyecta. Entonces, lo que tenemos en primera instancia es un proyecto de presupuesto que tiene un déficit muy moderado, podríamos hablar prácticamente de un equilibrio fiscal, pero lo cierto es que equilibrado no es. Después, el otro elemento, si se quiere, ahí más significativo, tiene que ver, esto pasa usualmente, con el contexto macroeconómico en el cual se define, o sea, de donde se desprende las proyecciones de recursos, las estimaciones de recursos. Y lo cierto es que las variables macroeconómicas, el escenario macroeconómico que se está presentando en el proyecto de presupuesto, es un escenario muy optimista. De hecho, a ver, en términos de la variación del producto para el año 2025, se establece un crecimiento real de 5%, que, por ejemplo, esto no significa que porque esté por arriba de lo que dice el REM, el REM es el relegamiento de expectativas de mercado, lo realiza el Banco Central y reúne las opiniones, para decirlo rápidamente, las opiniones de un conjunto grande de consultoras económicas de Argentina. Entonces, el conjunto, el promedio de las consultoras argentinas, económicas argentinas, piensan que el año que viene se va a crecer 3.5, y el proyecto de presupuesto habla de 5%, o sea, un punto y medio, que no es poca cosa. A su vez, el nivel de inflación que está previsto en el proyecto de presupuesto, es un nivel de inflación bastante más optimista del que parece que se puede alcanzar. En primer término, porque la inflación que se prevé para el 2024, o sea, para este año, ya es exageradamente baja, porque implicaría que de acá, fin de año, la inflación tiene que ser en todos los meses 1.2%, y lo que estamos viendo es que desde hace varios meses no se puede perforar el piso del 4%. Con lo cual, estamos hablando de un proyecto de presupuesto donde los recursos están basados en un escenario macroeconómico por de más optimista. Dicho esto, uno podría decir, bueno, entonces las autorizaciones de gasto, que son 0,3% por arriba de las de recursos, por eso es deficitario. Si se mantiene, perdón, si no se alcanza el nivel de recursos, porque la economía no crece tanto, bueno, ahí habrá que ver cómo opera esta cláusula, este artículo 1, que establecía que se tienen que bajar los gastos, cuando no hay, cuando hay una reducción de ingresos, en virtud de que se tiene que mantener el equilibrio fiscal. Vuelvo a la regla, la regla del artículo 1. Dígame, Farage, si quiere profundizar en algún aspecto en particular. Me interesa muchísimo el análisis que está haciendo y fundamentalmente si esta especie de proyecciones tan optimistas lo que de alguna forma también pueden significar es más allá de la regla y también la necesidad o no de cumplimiento de esa regla, porque al fin y al cabo se lo puede tomar como un dogma a partir de que se lo vota, más allá de, sabemos también en todo caso a veces la alivialdad que pueda tener el momento de aplicar todas estas leyes, digo, lo hemos visto con otros presupuestos que han sido votados, que al tener estas proyecciones tan optimistas y por lo tanto al tener un crecimiento proyectado del 5% del PBI, también hay un mayor colchón en términos de posibilidad de recursos. ¿Ustedes ven al gobierno de Javier Milley mirando, pensando en un año político al armar este colchón o en todo caso el discurso y lo que baja en términos de lo fiscal y de la prioridad de combatir el déficit fiscal, es la regla principal de este gobierno? A ver, es una buena pregunta, es una pregunta que hoy por hoy me parece difícil de responder, es valorativa en términos de qué puede llegar a ser. Lo cierto es que si el gobierno tiene, si la realidad impone un nivel de recursos menores, en virtud de que esto era demasiado optimista, si el propio gobierno no se acomoda, o sea, no baja los gastos en virtud de este eventual, supongamos que se da, esta eventual reducción de los ingresos, reducción en relación a lo que estaba presupuestado, ¿no? Exacto. Si no lo hace, va a incumplir la regla, el artículo primero. La realidad es que es difícil saber qué va a ser, porque es un gobierno que tiene una gestión, que tiene un componente muy fuerte de posición dogmática respecto a algunos aspectos, por ejemplo, vinculado al déficit fiscal, al equilibrio, que tiene que haber equilibrio, pero también es una administración que se ha mostrado pragmática en algunos aspectos, en algunas cuestiones específicas. Por ejemplo, cuando fue la desregulación de las obras sociales, del precio de las obras sociales, perdón, de las prepagas, y después retrotrajeron esa normativa y se sentaron con las prepagas para definir un esquema de aumentos que no se disparara. O sea, que pragmatismo hay, lo cierto es que me parece difícil pensar que se puedan alejar mucho del resultado virtual levemente deficitario, prácticamente equilibrado, que ellos mismos están presentando, porque la regla es bastante clara. El tema también es, hay que decirlo, que no hay tampoco tanto margen para bajar gasto si los recursos empiezan a bajar, porque el gasto que más se puede frenar ya se frenó en 2024, digamos, que más se puede bajar. El gasto de capital, digo, que se puede bajar no significa que sea deseable que se baje, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hay un espacio, digamos, un grado de discrecionalidad mayor con la inversión pública que con respecto a, por ejemplo, el gasto previsional, porque una vez que se aprobó una regla de actualización y la regla hay que respetarla. Lo mismo que con las remuneraciones, con las transferencias a universidades, porque las transferencias a universidades en un 80% involucran salarios. Entonces, ahí hay menos espacio de reducción. Y los espacios de reducción ya fueron bajados este año, el único que quedaba probablemente así más, digamos, donde el gobierno podía tener más espacio para bajar es el asociado a los subsidios y los gastos para subsidios en el presupuesto 2024 bajan, con lo cual ya están bajos, o sea, no tienen mucho más espacio para bajar. Entonces, en ese sentido, es un desafío qué podría llegar a hacer el gobierno, es un desafío saber qué podría llegar a hacer el gobierno si los ingresos efectivamente están por debajo de los que proyectaron. La realidad es que es difícil saberlo. Hago una mención. Por favor. La regla que se establece, la verdad que es interesante, es una buena práctica que haya una regla fiscal, de hecho ya hay regla fiscal en Argentina. El tema es que la regla fiscal en Argentina, por cómo está configurado el sistema jurídico de la Constitución, solamente hay dos o tres temas sobre los cuales las leyes tienen que ser aprobadas con mayoría compuesta, o sea, con dos tercios, o sea, el resto de las leyes se aproban con la mitad más uno. Entonces, y las reglas fiscales están en ese conjunto de temas, o sea, que se pueden aprobar por la mitad más uno. Entonces, toda regla fiscal, por buena que sea su diseño, por bien diseñada que esté, lo cierto es que si se puede modificar con la mitad más uno, bueno, será una regla que respete este gobierno en la medida en que está convencido del equilibrio fiscal como un atributo a cumplir. Pero el día de mañana viene otro gobierno, lo modifica con la mitad más uno, y la regla fiscal deja de existir. Entonces, ahí hay un problema que excede al gobierno, es una realidad, es la configuración del sistema normativo, pero lo cierto es que la regla fiscal no te garantiza que siempre va a haber equilibrio, porque la regla fiscal establece que para 2025 tiene que haber equilibrio, y para los años subsiguientes, pero bueno, como le digo, los años subsiguientes, el día de mañana tiene mayoría parlamentaria, otra fuerza política que es gobierno, y con la mitad más uno deja sin efecto ese artículo y otra cosa. Entonces, es bastante relativo en ese sentido. Y otra cosa que establece es que si los recursos empiezan a estar por debajo de la previsión, hay que ajustar los gastos que no son, que no están establecidos por algún aspecto legal, o sea, no puede, lo dice la norma, a diferencia de lo que establecían, así se acuerda, la ley de déficit cero del 2001, que bajaba el 13% las jubilaciones y los salarios, bueno, y que después fue declarada inconstitucional, está, hace esa salvedad. Ahora bien, si solamente se puede bajar los gastos que no están atados en alguna medida a alguna cuestión legal, esos gastos dentro del presupuesto representan solamente el 30% aproximadamente, con lo cual, si la reducción de los recursos es de 3, 4 puntos porcentuales respecto a lo previsto, entonces hay que bajar esa porción del gasto que representa el 30%, 9, 10, 12%, y ese es el gasto típicamente operativo del Estado, o sea que las fuerzas de seguridad deberían dejar de gastar en combustible, las agencias públicas deberían dejar de gastar en un montón de gastos operativos que hacen a la función primaria, la capacidad prestacional, entonces ahí se plantea un escenario en donde uno dice, bueno, pero existe esa posibilidad en los hechos de prácticamente paralizar la administración pública cuando baja un poco los recursos, bueno, también está ese desafío, ¿no? Parece difícil. Es muy interesante el planteo, fundamentalmente pensando y además a partir del ejemplo de esta posibilidad, digo, si hay que ajustar e inclusive si ya directamente el nivel de operatividad, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad pueden estar bajo tela de juicio, ya es un tema muy importante, digo, porque también aparte en términos operativos y en términos de puesta y de discursivo, ese financiamiento es uno de los lugares donde mínimamente buscan que no esté afectado, ¿no? Sí, yo puse el ejemplo de... Por eso me parece muy válido como ejemplo, digo. Claro, lo puse justamente por eso, exactamente, exactamente. Pero todas las áreas del Estado, el gasto operativo es el gasto que no es legal, entonces tendrían que bajarlo, si baja 4 puntos los recursos, habría que multiplicar por 3 puntos algo, entonces estamos hablando casi de 10, 12, 13 puntos, o sea, el 13% debería bajar el gasto operativo, prácticamente no es una paralización, pero es una reducción muy fuerte de las capacidades operativas de las agencias públicas, de las distintas oficinas públicas, entonces parece poco probable. Después otra característica de la regla, yo me estoy centrando en la regla, que quizás tiene carácter un poco más estructural, ¿no? Me parece relevante por eso, pero después si quieren pasamos un poco... No, no, me parece que el tema también da para mucho y me parece tal vez, y acá también extiendo la invitación como para que en la medida que empiecen en las discusiones, en comisión y que avance esto, porque al final del cabo estamos hablando de la ley de leyes, tenemos muchos puntos como para poder hablar y el tiempo que tenemos también, partiendo de la predisposición de que esté hablando con nosotros, para poder avanzar un poquito en este proyecto de ley y poder desmenuzarlo un poquito más. Así que me parece que el foco que en términos de exposición puso a la regla me parece muy válido y también claro en medio de una discusión que atravesó fundamentalmente cuestiones a veces tal vez hasta más banales que fue si el discurso del presidente tuvo rating o no y que terminaron tapando otras cuestiones como esta que está señalando usted. Así que queda abierta la invitación como para más adelante volver a retomar y ya ahí poner foco ya en cuestiones puntuales y poder desarrollarla como para ver si es un presupuesto posible o no. Ok, con todo gusto estoy a disposición para otro encuentro, definitivamente es una ley muy amplia, siempre todas las leyes de presupuesto, con lo cual da para hablar mucho tiempo y que quizá hasta abarcar todos los temas asignativos, la cuestión de las transferencias a las provincias, el gasto de inversión, sí, sí, da para mucho. Sí, sí, aparte estamos hablando, un tema muy actual también, sí, el decreto de necesidad de urgencia con respecto a la deuda que ayer conocimos todos y que de alguna forma impactó en los mercados, de alguna forma también está contemplado o tiene relación directa a lo que el proyecto de presupuesto habla en términos de deuda para el 2025. Digo, hay todo un mundo de interpretación y que está abierto todavía, ¿no? Y que va a estar abierto. Exactamente. Guido Rangugni, economista, vicepresidente de la Asociación Argentina de Presupuestos y Administración Financiera Pública, gracias por estar con nosotros en Punto de Referencia. Un gusto. Buenas noches. Nos veremos nuevamente. Gracias. Bueno.